Mis hermanas me ocultaron esto. ¿Cómo quedó mi Dios? ¿Estaba escribiendo una carta romántica para ella? ¿Y que Angie también se preste para esto? ¿El más insano? ¿Pero qué? Esto no puede estar pasando. Angie, ¿pero qué has hecho? Así que quise intentar algo a la antigua. Enviarle una carta de amor. ¿No que eras mi amigo? Chayra, te ha llegado la carta de tu primer admirador secreto. Angie, ¿cómo que mi primer admirador secreto? Pues es alguien que quiere jugar un pvp y ser tu novio. Angie siguió al pie de la letra todo lo que do mi Dios le dijo. ¿Quién será? Entregándole así la carta del más insano a mi hermana. Angie, escóndela, que Ángel no la vea. Toma. Chayra, vamos a jugarle pvp y gánale antes de que Ángel venga. Este es tu primer rey. Chayla, no puedes perder contra domi Dios. ¿Quién ganará? Ok chicos, como ya dije, el día de hoy le estaremos buscando novio a mi hermano. Mi hermano no está aquí y lo haremos a escondidas de él. Y el primero que quiere ser su novio es Domi Dios. Como ya saben, Domi Dios es muy insano y creo que puede calificar. Pero manita, no puedes perder porque si no, Ángel se enojará. Tranquila Angie, voy a ganar este pvp para que vean que soy la más insana. Así que dejen su like y suscríbanse y veamos qué pasará. Angie, ¿quién va a ser mi novio? Tú tranquila, Chayla. Entra a Discord que ahí te está esperando. ¿Quién será? Bueno gente, vamos a ver quién será. Hasta yo quiero saber. Hola, ¿quién es? Hola, que lo creo, Domi Dios te habla. Ah, Domi Dios, aquí estoy con mi hermana. Tienes que ganarle, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo? A todos vamos fiesta. Angie, pero él es muy grande para mí. No, tranquila hermanita que yo sé que te lo vas a ganar a él. Y el fiere, ¿sabe que yo voy a jugar para ser el novio tuyo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Mi hermano no sabe nada de esto. Bueno, está bien, vamos a hablar con ella entonces, que nadie sepa. Angie, ¿en qué león me metiste cuando mi Dios, en serio, Ángel se va a enojar? Tranquila hermanita, te estamos poniendo a prueba. Y recuerda, no puedes perder, Chayla. Porque si no a las dos tendremos grandes problemas. Eso es verdad. Angie, bueno, estoy nerviosa pero trataré de ganar. Que comience la batalla. Bueno gente, este es mi primer pvp y con do mi Dios, vamos a ver. Chayla, tienes que ganar antes de que Ángel venga. ¡Tengo miedo! Este pvp por ser el novio de la hermana de Ángel Fierre nos va a traer muchísimos problemas nosotros. Y usted se va a preguntar, ¿cuál es? Lo primero es, vamos a tener un problema con Mami Reina. Mami Reina se entera de esto, nos van a matar efectivamente a Toito. Dios mío, señor Simon. Lo segundo es, que Ángel Fierre es mi hermano. ¿Dónde está tu honor, basura? Y va a haber más problemas todavía ahí. Angie, ¿por qué me pusiste como mi Dios? Porque te estoy probando, Chayla. Quiero ver todo tu nivel. Así que vamos a ver lo que hacemos. Porque yo sé que no le vas a ganar. ¿Cómo que no le ganaré? No, porque me equivoqué, perdón. Yo sé que le ganarás. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Voy a jugar con todo mi nivel. Y ahora sí que estoy en PC. Así mismo, Chayla. Te quiero ver todo modo y sana. Vamos a jugarle duro. Vamos a jugarle duro para que ella sea la novia de nosotros. Porque si no, ya verás que Ángel no va a castigar. Pobre cosita fea. Y Ángel nos va a castigar si perdemos, Ángel. Primera sangre. Está bien, está bien, está bien. Un tiro, un tiro. La cosa se puso una cero. Increíble, ¿verdad? Muy bien, hermanita. Sigue así porque sé que le ganarás a Domidio. El hacke de esta jodiendo. Escucha, Annalisa, para que me comprenda. Vamos a tener compasión con Dicotico. Porque tú eres mujer, nada de eso, Anca. Ángel me estuvo entrenando mucho, así que no puedo perder. Deseenme suerte. Anca. Ah, bueno. ¿Cuántos años tiene, mi Dios? Pues yo creo que lo tengo una 23, 24, por ahí, qué sé yo. Ah, bueno. Ay, Dios mío, él es demasiado grande, Angie. ¿Por qué? Primera sangre. Ah, bueno. Porque yo no tengo tantos. Eso es verdad. Uy, ya tengo 2-0. No, están desgranando de granado, eh. Muy bien, Shayla. Haciendo un minuto, te quiero ver. ¿Y por qué Domidio se está jugando tan suave? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a subir un poquito el nivel. No creo, porque según yo, él es el más sano. Digo, no me parece que este chico sea muy listo. Vamos el primero. Tu buen tiro me dio. Vamos, Shayla, vamos. Primera sangre. No, Shayla. Y ya, ya vamos la primera aquí. Coge más ánimo, más ánimo. No me puedes dejar el ridículo, Shayla. Ángel se va a enojar mucho. Y si se moja, le voy a decir que te castiga a ti sola por perder. Porque él te entrenó mucho y hizo mucho esfuerzo por entrenarte. Ponte verga. Así que gánale a Domidio para que no sea tu novia. Vamos a ganarle para tener una nueva novia. ¿Te imaginas que Domidio sea mi novio? Ay, Ángel se va a enojar mucho. Sí, y a la que te va a castigar es a ti. Ay, qué miedo, yo me voy. Ya, ya está haciendo bien. Ubica. Vendo, mi Dios. Chicos, ya ven que se juegan más que años. No creo yo. Juego más insano que tú. Vendo. Que no lo mancó. Buena, Shayla, muy buena. Uy, Ángel, pero eso no es el Domidio que dicen que es un hacker. Sí, es un hacker. Pero yo creo que para este PVP, quiso jugar sin hackers de ese mundo. No, no, él no usa hack. Él juega muy bien. Pues, ponte a ver sus videos para que tú veas que él no usa hack. No, lo que pasa es que él pega mucho, Ángel. Shayla, él está defendiéndolo. Tú te enamoras de él. No lo sé, tú dime. No, estás loca. Eso espero, porque mira, si él no usara hack, a él no le hubieran banido las cuentas. Tu pecho. Amarillo. Rojo. Uy, qué tiro me dio. Velo ahí. No, jodos, yo me voy a aportar a la hack. Ven, Domidio, ven. A tu casa. No, Shayla, te quiero con más ánimo, más ánimo. Mira cómo está, mira cómo es que esto, mira, mira, mira. Esto no era parte del trato. Ay, Ángel, es que estoy nerviosa. ¿Por qué me pusiste a Domidio? Ah, si estás nerviosa es porque estás enamorada de él, ¿no es verdad? Yo no quiero ser novia de Domidio, Ángel, es muy grande. Bueno, pero te puse a prueba. Vamos a abrir todo tu nivel. Vamos a ver, vamos a ver, además tenemos que sacarle cinco rondas más y tenemos nueva novia. Y antes de que Ángel venga, tienes que ganar, Shayla, corre. Angie, tranquila, que me estás poniendo nerviosa. No es que te te pongas nerviosa, es que tienes que jugar con más visualidad. Ya verás, Angie, ya verás. Acá, mi amor, bueno. Vamos, Shayla, vamos. Primera sangre. Trita, vale. Uy, muy buena, Shayla, muy buena. Fue un gran tiro, ¿no creen? Así, Shayla, así es que tienes que jugar. Ay, ya me estoy quitando los nervios ya. Así es que te quiere, hermanita, no tienes que estar nerviosa. Claro que sí. Angie, sabes que estoy enamorada de alguien, pero no lo puedo decir, pronto lo sabrán. Dime una pista. Comienza con H. ¿Y terminas con qué? ¿Cómo que ya me pegas a ti? Espera, te cuento ahora. No puedo perder, no puedo perder. Uy, gente, Shayla me dijo que estás enamorada de alguien. Yo no sabía eso, hermanita. Pues ya lo sabes. Ya sabes muy bien por dónde viene la gente y que lo que ya tienen es moco renacido. ¿Quién será? ¿Es alguien que yo conozco? Sí. ¿Qué pregunta? No, no. Primera sangre. ¡Toma! Muy bien, Shayla, muy bien. ¡Buenardo! Vamos, ya tengo 2, mi Dios, 5 a 2. Ok. Ok, ya estoy probando un chinto nivel. Y cuando sepas jugar un poquito más, te voy a enseñar mis trucos. ¡Oh, my God! Ven, dos rondas más y te gano. ¡No, no, no! ¡Uy, activó los hackays! Primera sangre. Al pecho. Ahí le controla esa al pecho. ¡No! ¿Qué fue lo que activó, Dios mío? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pues sí, Shayla, creo que activó los hacks. Pero estamos hablando algo. ¿Con qué termina la letra? ¿Y quién es que te gusta? ¡Dime tu secreto! Es alguien que está muy cerca de ti. Y, pues, me atrae. ¿Alguien que me gusta? No. Ah, más te vale. Porque si hubiera sido feliz, mira. Esa pincha risita te la voy a quitar, güey. ¡Ay, papá, Dios! Pero, tranquila, yo sé que él algún día me retará. Porque yo no puedo demostrarle mi amor. ¡Uy, qué romántica! ¡Mmm! Había con un M-16 más. Entonces, tienes que ganarle a dos medio, Shayla. ¡Gánale! Le tengo miedo cuando ya se acerca, sí. ¡Uy, no! ¡No, no! En serio, enséñame que tengo los hacks. Al pecho, brota bien, estaba para tu casa. ¡No, Shayla! ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Todo esto, si pierdes, lo tenemos grabado. Y lo voy a decir a mi hermano para que te castiga a ti. Angie, todo es tu culpa. Tú me metiste aquí con dos medios. Él te va a pelear a ti. Pues, no creo, porque tú tienes que aprender a ser como yo. A no cogerle miedo a nadie. Porque tú tienes que ganar y tienes que ganarle a dos medio. Y si no le ganas, es a ti que te va a castigar, mi hermano. Si a mí me reta cualquier gente, yo no le cojo miedo y le acepto el pvp. Soy el más perro en aquí. Ay, es que él sabe jugar mucho. Tú también sabes jugar mucho. Pero él es grande y yo soy una pequeña. No importa, yo también soy una pequeña y sé jugar. Primera sangre. No, ¿qué? ¿Vieron eso? ¿Qué fue eso, Angie? 5 a 5. ¡Demonios! Angie, ¿viste ese tiro? Está en empate. Es difícil ahora. El que yo poniéndome a pensar, gente. Ella es la hermana menor. Una de las hermanas menores de Ángel Fire. Un infiere como un hermano para mí. Eso sería violar códigos. Tengo miedo. Cheyla, tengo miedo. Que el Ángel no llegue. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué estás haciendo, Cheyla? Don, mi Dios, será tu novio. Debe ganar, Cheyla. Entiéndelo. Angie, pero que yo no sabía que era Don, mi Dios. ¿Qué se puede hacer? Comenta que lo que ustedes digan, eso se hace. Lo que ustedes digan ahí, eso se hace. Por Dios, Angie, ¿en qué lío me metiste? No, ¿en qué lío te metiste tú? Vamos, vamos, Cheyla. 5 a 5. 6 a 5. Uy, no, no, no. Cheyla, no, 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 no. Le dimos el primer tiro. Me rompió el casco. Vamos, me hay en salida, me hay en salida. No le contó. No le está contando, no. Toma. Ay, deberían darse por vencidos. Vamos, Cheyla, puedes ganar, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Cheyla, no puedo dejar que Don, mi Dios te gane. Aunque es mejor que nosotros perlamos, es mejor que nosotros perlamos. Como nosotros no podemos actuar como un mal amigo, es mejor perlamos, es mejor perlamos. Es mejor perlamos y no ser novia de ella. No quiero tener enemistad. Ángel Pire por una chica y menos por la hermana. La hermana de los amigos se respetan. Porque es lo que un hombre hace. Uh-huh. Está tocado, Cheyla, está tocado, Cheyla. No puedo dejar que sea tu novio, gana. Ajá. Vamos, Cheyla, vamos. Primera sangre. Sí. Sí. Lo logramos, Angie. Uh, Cheyla, veo que te salvaste. Gente, no lo creo que nos libramos de esta. Sí, Cheyla, nos libramos de esta. Ya Ángel no nos regañará. Y pues, seguimos buscando al novio insano de mi hermano. Don, mi Dios, tú lo calificas. No, no me estaban contando algunos tiros, pero está bien. Está bien. No te pones excusas. No te pones excusas. Tú sabes que si yo hubiese querido, yo soy novio de la hermana tuya. Porque como yo no hay dos, yo soy el mejor que hay en este mundo. Como él no hay dos. Mi hermana es más linda que mami reina. Y como que no te la perdiste. Bueno. Hay que ver. Ten cuidado que mami reina es insana y no quiero que te dé lo tuyo. Trae también que mi hermana la va a detonar. Ah, pero está bien. Está bien. Cuadra la fecha que el agua ha chugado para que te dé lo tuyo. La puede llamar por mí y por mi hermano también. Porque mira, la amada supera. Así que adiós, Domi, Dios. Tú no calificas. Bye. Está bien. Bueno, chicos. El día de hoy estamos en el fondo de bikini en Spook Guy. Y vengo con mi skin de Pitufina. Vamos a jugar el nuevo modo de la venganza del holandés. Voy a demostrar que soy bien pro jugando este juego. Así que deja tu like si crees que sé jugar en todos los juegos. Uy, estamos en el fondo de bikini. Un nuevo mapa. Vamos a ver si sé jugar este nuevo modo. Ay, me caí. Porque él le atrasa a ellos. Uy, qué chido. Hay medusas. Uy, me lo... Uy, me lo trocutan. Está bien difícil este nuevo modo. Yuppie, una burbuja. Ay, están cayendo pelotas de arriba. No, gente. Estamos a punto de llegar. Vamos, vamos, vamos. Uy, no. Casi casi es la meta, chicos. Y bueno, chicos. Hasta acá ha sido este video. Esperando que les haya gustado. Como ya saben, don mi Dios no pudo ganarle a mi hermana. Así que estamos en busca todavía de eso insano. Chicos, ¿Quién será mi novio? Pronto lo sabremos.